Hey. ¿Qué tal gente de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video. Ya se viene la temporada 9, estamos a pocos días. Eso es hasta ahora que estoy editando este video. Probablemente lo publique ya cuando la temporada ya haya salido. O incluso antes no tengo idea. Pero la información que te voy a traer sirve bastante. Como ustedes saben, un arma para mejorarla al máximo. Vamos a necesitar tarjetas de experiencia. Te las dejo en pantalla, imágenes de estas tarjetas. Entonces con estas tarjetas, hasta ahora, nos han servido para mejorar cada arma, un máximo de 12 o 14 niveles, si no me equivoco. Por cada mejora de arma estaremos gastando más o menos una cantidad de 50 tarjetas, por los 12 niveles. Y en esta temporada 9 vamos a tener, por arma, hasta 50 niveles. Entonces nos hará mucha falta, tener estas tarjetas. Para mejorar estas armas. Así que entre video sencillo, te traigo, tener de manera gratis estas tarjetas de XP. Es sencillo, básico, y rápido, y no te vas a confundir. Así que aquí hago una pausa para decir que si tú eres nuevo por aquí, te suscribas y dejes tu like si te gustó el video. Y si no te gustó el video porque ya te sabías esto. Pues también suscríbete y deja tu like. Ahora si vamos por el video. Hay dos maneras de conseguir estas tarjetas. La primera sería ir a la tienda. Luego iremos a la parte de tarjetas. Aquí le daremos a la tarjeta que nosotros querramos. Y como pueden ver, ahí dice que se las puede comprar con Codpoints. Pero bueno no le hagan caso a eso y solo entren. Le damos como si la vamos a comprar. Y en este menú, es el que vamos a seleccionar. Si la queremos con Codpoints, o con créditos. Nosotros los pobres le daremos a créditos XD. Y así podemos comprar con créditos, cualquiera de estas tarjetas. Ya sea azules, verdes, o incluso la del cambiar nombre. Bueno y la segunda manera, para entrar a ese menú, es yendo al armamento. Vamos aquí a seleccionar el arma que nosotros querramos mejorar. Obviamente en la temporada 9 será diferente, ya que cambiará la interfaz. Pero si no te sirve esta manera, te recomiendo que apliques la primera forma. Y así es como obtendremos tarjetas de experiencia para nuestras armas. La verdad esto será muy necesario, así que te recomiendo que vayas juntándolas para mejorar esas armas hasta el nivel 50. Y bueno eso ha sido todo por este video. Les dejo un gameplay de una partida en igualadas. Por si alguien desea ver. Ahí tienen el gameplay. Aquí yo me despido. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Bendiciones para todos. Tomen mucha agua. Y adiós. Me pancottendo. Reloading. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 It's too close, fight harder. We lost the lead. Enemy drone in the air. Enemy contact. Changing mag! I got shot! Watch out! Me back up! Hardpoint contested. Counter UAV up. They're blind. Hostiles have captured the Hardpoint. Hardpoint locked down. Reloaded! Cover me! We tied for the lead. Changing mag! Cover me! Hardpoint contested. You've taken the lead. Hardpoint lost. Enemy UAV spotted. Enemy shock RC is coming. I don't need... Where I go! Down. Hostiles check the radar. Be careful. Enemy Molotov. Captain objective. Hardpoint contested. Hostiles have the Hardpoint. Changing mag! Be careful. Enemy Molotov. Changing mag! Bring it up squad. Now, he's back reloading. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the Hardpoint. Hardpoint locked down. Hostiles have the Hardpoint. Hardpoint is ours. Changing mag! Cover me! Grenade out! I'm hurt! I'm hurt! Capture the objective. Hardpoint lost. Any insight. Be careful. Enemy Molotov. UAV online. Be careful. Enemy Molotov. Knoct. Mary. Be careful. And they're all gone. And they're all gone. Aenffor. And they're all gone. Aenffor! Take care! Gracias por ver el video.